Hola, Kenny aquí de Grease Toyota en Lexington, Kentucky. Hoy les voy a ayudar a usar su alta luz automática en este 2019 Toyota Highlander. Lo primero que vamos a ver es que el vehículo está en automático para las luces. Vamos a poner las luces altas, ahí van a ver que está prendido. Lo próximo que vamos a ir es a auto para que se pongan automáticamente. Y esto ayuda cuando ustedes están en la noche para ver más claro y también para poder bajar y subir las luces automáticamente sin distraer a ustedes o a otros vehículos o a otras personas mientras están caminando. Hay una cámara enfrente del vehículo ahí que tiene sensores que puede ver a otros vehículos y a la luz antes de que ustedes a veces lo puedan ver. Entonces no se tienen que distraer o no tienen que bajar las luces mientras están manejando. Si tienen algunas otras preguntas o quieren venir a ver uno de estos vehículos, pueden llamarme a mi número 859-551-9627 o pueden venir a Grease Toyota en Lexington, Kentucky y pregunte por Kenny. ¡Chao!